Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Ahí está el poder de Dios 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 Poder de Dios para aceptar Poder de Dios para liberar Poder de Dios para aceptar Poder de Dios para liberar Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Poder de Dios para aceptar Poder de Dios para liberar Poder de Dios para aceptar 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 Poder de Dios para liberar Poder de Dios para aceptar 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 Podrán de Dios para liberar Con la mano arriba Y danse ver a Jehová Con la mano arriba Y danse ver a Jehová Y danse ver a Jehová Con la mano arriba Y danse ver a Jehová Y danse ver el joba Y un briquito para el joba Y un briquito para el joba Un briquito para el joba Con la mano arriba Y danse ver el joba Con la mano arriba Y danse ver el joba Me la mato arriba y danse el legión más Ahí está el poder de Dios No se mueva por aquí No se mueva por aquí Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Con la mano arriba y danse el legión más Con la mano arriba y danse el legión más Con la mano arriba y danse el legión más Con la mano arriba y danse el legión más Solo dame la libertad Solo dame la libertad Solo dame la libertad ¿Quién le pides tú de Dios? Solo dame la libertad ¿Quién le pides tú de Dios? Solo dame la libertad ¿Quién le pides tú de Dios? Solo dame la libertad Solo dame la libertad La libertad La libertad La libertad Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Estamos bien Poder de Dios 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 Está querida Poder de Dios Está querida Poder de Dios 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 Gracias por ver el video.